Lo que más echo de menos es no poder soñar, dormir profundo, sentir que pierdes la consciencia, que entras en ese mundo onírico del que muchas veces no quieres volver. Y al regresar en esta vigilia constante, recordar lo soñado, interpretarlo, vivirlo de nuevo, contrastar su significado frente a una realidad constante, es echo de menos, poder recordar mis sueños. Papá, pero desde que tienes la máquina ya no sueles dormir la siesta, ¿no? Como antes. No tengo tanta necesidad, ahora descanso mejor, hasta que me he acortado las sesiones de sofá o de sillón. Bueno, pues por lo que me cuentas y por toda la sintomatología y por la que ven y por lo que tú cuentas realmente, sí que parece que tienes un cuadro bastante evidente de apnea del sueño. Podemos hacer para el diagnóstico una prueba de sueño que la podemos realizar hasta incluso en tu domicilio. Y si quieres te mando al personal que te va a colocar el equipo, te enseñan cómo llevarlo, esta noche duermes en casa y mañana vemos a ver qué es lo que ha salido. ¿Te parece bien hacerlo en domicilio? Pues entonces nada, yo le paso los datos a Raúl, que es el personal de la compañía que nos puede hacer el estudio en domicilio, este betellín y te lo hacen y mañana yo te veo. Y si sale positivo, pues ya te diremos qué tratamiento vamos a llevar. La angustia llega cuando cae la tarde con el crepúsculo. Cuando acaba el día y has de enfrentarte a un sueño que no se cumple, a una vigilia constante, a deambular por la casa, a que los minutos sean horas y tu paciencia se consuma, cada noche incesante. ¿Te explico lo que es el tratamiento? Bueno, primero entender por qué se producen las apneas. Las apneas se producen porque la vía aérea superior se cierra, entonces no pasa aire. Si nosotros somos capaces de mantener abierta la vía aérea, una persona pues deja de tener apneas y también deja de roncar. Lo que hacemos es meter aire a presión y por eso lo que utilizamos es una presión positiva continua, que son las siglas de este aparatito que se llama CEPAP. Y esto va conectado con una tubuladura a una mascarilla que te vas a tener que poner en la nariz. Y esto va sujeto con este arnés. Entonces por la noche vas a intentar dormir con la máquina, te irás acostumbrando poco a poco y te la tienes que colocar bien en la nariz para que no haya fugas alrededor de la mascarilla. Ya verás como también tu mujer también lo va a notar porque no va a notar todos los ruidos del ruido. Ojalá, ojalá. Ojalá, ojalá. Ojalá, ojalá. Gracias por ver el video.